Alex Bauer, extinbiriche, habló a lo macho sobre los actuales programas infantiles, en los que los niños no interpretan temas de acuerdo a su edad. Entonces creo que sería una gran idea que a esos niños que están iniciando su carrera y que tienen tantas ganas de hacerlo, les dieran la oportunidad de cantar canciones como las que cantábamos nosotros. Alejada de los escenarios dedicada a la pintura y a la composición, Alex entrega el 100% a sus hijos y nos compartió la experiencia que vivió con su hija adolescente al visitar al ginecólogo. Acompañé a mi hija a buscar doctor, porque yo quiero que te hagas el doctor, que a ti, con el que tú te sientas a gusto. Y con el que tú, porque finalmente le vas a llamar a ella o a él o lo que sea, no a mí. A mí ya hay cosas que no me tienes que contar, ¿sabes? Entonces tiene que, eso es lo que digo, o sea, darle esa posibilidad de que pueda tener esa confianza con alguien y a la vez que aquí estoy. No quiere decir que porque tienes esa persona a mí ya me hagas a un lado, sino que hay cosas que entiendo que a la mamá a veces no le quieres contar, pero entonces que tenga un profesional ahí al lado. Alex incursionó hace un par de años en la conducción de un programa de televisión y espera dedicarse de lleno al mundo de la producción televisiva. En Hablar a lo Macho, con información de Jorge Nieto, Nachel y Cisneros. Bueno, es lo que comentábamos la otra vez, ¿no? Cómo los chamaquitos los ponen a cantar rata de dos patas y si no saben el significado y no la sienten. No la entienden, realmente. No la entienden. Pues ni novio han tenido. ¡No! O como diría mi abuelita, no, ni las narices saben limpiar y ya están pensando en novio. Exacto, exacto. Porque no entienden lo que están la cantando, lo que transmite esa canción realmente. Y no, que lloren por sus juguetes. No, para nada. A menos que le cuenten la juguete o no sé. ¿Qué dolor pueden tener a esa edad de sentimiento? Pero bueno. Oye, también lo que me llamó mucho la atención de la nota es cómo dice, bueno, efectivamente, cómo de repente cuando llegan a los niños hay cosas que no les puedes decir a los papás. Oye, mamá, fíjate que siento esto y demás cosas muy privadas. Qué bueno que Alex dice, bueno, acércate a un especialista, hija, y allá que también te... De la mano, que es muy importante. Exacto, también es buenísimo. Pues como debe de ser, nietito. No voy de hablar. Bueno, hija.